hola hola cómo están bienvenido nuevamente a tu clase de crochet en la clase de hoy le voy a enseñar a hacer cambios de color vamos a ver aquí tengo una muestra lo que hacemos igual que cuando estamos tejiendo de forma redonda lo corté aquí entonces si quiero que me salga todo del lado derecho así no así como en el otro ejemplo lo que hago es cadenita este es mi primer punto la cadenita en la cadenita que voy a comenzar hago esto y esto bien y aquí también hice un nudo para que no se me vaya a desbaratar luego tengo y dos cadenitas o tres en el caso mío yo voy a tejer dos porque mis puntos son bajitos entonces voy a escondiendo este que me sobró entonces dejo igual miren cómo se va escondiendo y así continúo termine mi vuelta verdad y así continúo termine mi vuelta verdad punto sobre punto miren ya escondí todo el sobrante miren que unión vamos a hacer un nudo aquí entonces si vamos a utilizar otro color comenzamos igual corto aquí hago mi nudo aprieto y comienzo bueno vamos a hacer una secuencia mi primer punto alto que es mi cadenita vuelvo y hago el mismo procedimiento aprieto bien que no se es floja entonces pongo esto corto para acá dos cadenitas que es la altura que yo le di la que me quede bien apretado miren porque porque a veces si tengo tres se ve eso flojo así se ve muy feo esto dependiendo la altura que ustedes le den a su punto alto punto sobre punto y así es que se hace el cambio de color aquí se sale un poquito simplemente estamos pendiente de que no se ponga hacia delante que quede siempre atrás así cortamos porque esto es un hilo de de lana sobre y lancha por el algodón no le pasa eso pero ya problema resuelto entonces sigo tejiendo muy bien entonces este otro ejemplo podemos hacerlo de esta manera ya les muestro terminar terminar aquí este sin terminar apretamos un nudito estamos haciendo un nudito bien que aprieto bien hicimos un nudito aquí con eso esta es una manera de hacerlo dos este hilo lo voy a ir escondiendo es una manera que a mi particularmente no me gusta no lo hago pero tengo que mostrarle como se hace también entonces cuando estamos cambiando el color rosado por ejemplo crema y después rosado porque si ya no vamos a tejer rosado pues simplemente lo corto y hago el nudo aquí y comienzo vamos a seguir el ejemplo y entonces en vez de terminarlo aquí voy a coger este hilo y lo voy a pasar aquí entonces comienzo ahora con el rosado giramos el trabajo ustedes vieran como hice ese cambio aquí entonces luego tejo de manera virtual normal y así voy haciendo entonces y así se hace si te gustó dale like suscríbete activa la campanita para que puedas recibir notificaciones cada vez que suba un video también si es la primera vez que me ves suscríbete porque tengo más tutoriales enseñando tejer desde cero así que gracias y nos vemos en un próximo video bye bye